¿Qué es la industria de Paraguay? ¿Qué es la industria de Paraguay? Lo que es relaciones exteriores, que también trabajando 20, 25 horas por día, por teléfono, presencial, eso realmente hizo la diferencia en el cierre del acuerdo. Y también, obviamente, Pedro Mancuello, que también lideró la parte industrial, técnica, con todo su equipo, y eso también contribuyó mucho en este resultado. Lo que les puedo decir es que realmente, como diferencial, el gobierno tomó el sector privado, digamos, como un actor dentro de esta negociación. Ese diferencial es muy grande, nos escuchó en todo momento qué es lo que la industria necesitaba en el momento que estamos y para el futuro, y tomó eso de referencia para poder negociar lo que hoy tenemos. Entonces, eso realmente felicitar, no agradecer, sino felicitar por la excelente gestión, que hoy, digamos, tenemos un resultado muy positivo. Obviamente, esto es una parte de lo que es el camino que estamos transitando. También nos queda ahora cerrar con Brasil, pero tengo plena seguridad de que esto va a ser hecho con grande esfuerzo y con suceso de aquí en más. Este acuerdo nos deja hoy una tranquilidad, digamos, de mantener puestos de trabajo. Hoy tenemos más de 11.000 puestos que se van a mantener en la industria. Y eso, obviamente, es una seguridad social importante para Paraguay. Y eso hay que festejarlo porque realmente es muy importante. Simplemente eso, esas son mis palabras. Y una vez más, felicitaciones. Y realmente a la Ministra en particular por la entereza en esta negociación y en el desarrollo y el objetivo cumplido. Muchas gracias.